Bueno, Lolo, estamos acá con el regreso a circuito del nene. Sí, sí. ¿Cómo lo está viviendo de afuera al repartir? El nene parece dos nenes. Ahí para que lo vean, ahí va. Bien, bien. Está sufriendo porque... tuvo ahí un pequeño jince y quiere seguir jugando, así que lo vendamos y está tratando de sobrevivir. Bueno, pero por ahora va bien porque está recuperando el set. Sí, sí, creo que va en un tercero. Bueno, decime, vos te quedaste ayer con las ganas. Tenías un partido lindo que se esperaba para todos. Sí, sí. Quería ver cuál de los dos refranes es. Si la tercera la ha vencido, no hay dos sin tres. Porque este año ya me había ganado dos veces. Partido muy peleado. Y bueno, nos quedamos con las ganas los dos, me parece. Sí, se notaba de afuera eso. ¿Y se salvaron los que tenían que esperar atrás algún turno por ahí? Porque se sabía que iba a ser un partido un poco maratónico, ¿no? Sí, sí. Siempre fue largo los partidos nuestros. Bueno, ¿qué esperás para el debut del hijo hoy? Sí, sí. ¿Lo ves bien? Si le responde el tobillo, lo puede ganar. Bueno, gracias Lalo. Vamos a escuchar el partido de Argentina. ¡Fenomenos! ¡Fenomenos! ¡Fenomenos!